... Buenos días, buenas tardes ya, estamos con el líder de Morena, Emilio Yoa. Vemos que están haciendo una pequeña convocatoria, ¿qué nos puede decir sobre esto? Bueno, es que es la decimoséptima, llevamos 17, vamos a Teotihuacán, a Zumpango, 19, la otra semana llegaremos arriba de 25 distritos, hicimos el compromiso con nuestro amigo Daniel Serrano, impulsar la gira a los 41 distritos, para intercambiar puntos de vista, opinar, escuchar a la militancia y exponer nuestras oposiciones, eso es lo que estamos haciendo, ya hemos recorrido casi la mitad, vamos a terminar este domingo, el miércoles reiniciamos en Iztapaluca y Valle de Chalco y haríamos 21, es decir, el 50% más uno de los distritos y vamos a echarnos los 41 distritos de todo el estado porque queremos platicar con la militancia para que esté lista y sepa tomar su decisión, valore y decida a quiénes o a cuáles compañeros. Lo más que quieras. No, agradecer y a la militancia que no hemos ido, pues pronto estaremos en sus distritos, nos van a faltar 42 distritos y la otra semana estaremos recorriendo de los que yo tengo, hasta luego estaremos en esta región que te dije el miércoles, el jueves estaremos en Tlanepantla, estaremos en Atizapán, estaremos en Naucalpan, estaremos en un conjunto de distritos del estado y esperemos que más o menos como el 20 de noviembre tengamos ya cubiertos los 41 distritos y después estar listos para las asambleas, que es el 28, 27, 28 de octubre. ¿Ese empezó el 20 de agosto, 20 de noviembre? No, las asambleas distrales son el 27 de octubre, el 10 son las asambleas estatales para elegir a la dirección del partido el 10 de noviembre y el 23 y 24 de noviembre el Congreso Nacional para elegir a la nueva dirección del partido a nivel nacional. ¿Tu nombre, tu cargo? Emilio Ulloa Pérez, consejero nacional de Moreno. Muchas gracias. 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 Gracias.